Donde hoy queda un bonito hotel en el centro histórico de Bogotá, el precursor de la independencia Antonio Nariño empezó la traducción de los derechos del hombre y lloró la persecución de la que fue víctima por parte de sus propios compatriotas. Expertos en arquitectura y antropología de las universidades de Colombia y los Andes han coincidido en señalar este hotel, no sólo como patrimonio arquitectónico de Bogotá, sino como cómplice mudo de la independencia de nuestro país. Ocurrieron esas reuniones previas a la impresión de los derechos del hombre. En estas habitaciones que mezcla la arquitectura de la usanza con elementos de tecnología de punta, descansó Antonio Nariño el 20 de julio de 1823, luego de su célebre defensa ante el Congreso, que hizo contra él el primer debate de pérdida de investidura. Treinta años antes había traducido allí, con los dueños de la quinta, los derechos del hombre. Armaron aquí la idea de la libertad, ¿no? Te emociona y te traes unos años atrás imaginándote lo que podía pasar en estos cuartos en el entonces. Pero si en sus habitaciones se fraguaron los procesos independentistas, en sus salones de hoy se reúnen líderes de todas las tendencias políticas, que han tomado este sitio como cuartel para la defensa de la democracia colombiana. Como un lugar donde ocurren cosas que tienen que ver con la institucionalidad, con el país. Y si de reciclar historia se trata, las ampliaciones y los refuerzos de su estructura fueron elaborados con todo el material de demolición que quedó de la tristemente célebre calle del Cartucho en Bogotá.